Muy buenas tardes señores, espero que se encuentren bien en este hermoso fin de semana largo Un poco nublado, sí, pero agradable hacia el cuerpo humano, ¿no? Porque ejerce mucha transpiración y quemas son debido al calor Bueno, les comento que estoy yendo con el Renault 12 Es increíble, este auto está súper relaja Siempre lo digo, es una satisfacción tremenda viajar en este vehículo Y más, si vos mismo le hiciste toda la mecánica Bueno, les comento, el día de hoy estamos yendo a buscar unos cerámicos que compramos con mi mujer Buscamos precio por todos lados y pudimos conseguir 40 metros cuadrados a razón de 45 mil pesos Con pegamento y pastina, así que les tiro el datazo a cualquiera que quiera comprar Sea de zona norte, Tigre, Benavides, les va a servir y por supuesto va a ser un gran alivio para el bolsillo Bueno, ahí como pueden ver, atrás viene el Agile, Consol, Aguirre Vamos a ir por el camino Bancalari Y nada, traemos los dos autos para traer, porque son alrededor de 23 cajas Así que... Vamos a traer en el 12 algo de 13 cajas Y el Agile, como le tengo que cambiar los 4 amortiguadores Lo puedo traer más en el Agile, ya que le tengo que cambiar los 4 amortiguadores El 12 tiene amortiguadores nuevos Así que... ¿Qué hace este hombre? Este camión Bueno Sí, así que ahora lo voy a evaluar De paso estoy viendo que el Agile tiene como las ruedas delanteras un poco abiertas O me parece, me da la impresión De todas formas, como les dije Tengo que cambiarle los 4 amortiguadores Los tensores Y seguramente algún que otro buje Y después tengo que mandar alinear Me quedo pendiente del Renault 12 Cambiarle una rótula Que es la única que me hace ruido No le cambias una cosa, ahí hace ruido Y yo sé que se cambia todo Cuando le vas a hacer el 3 delantero Pero es que esa rótula se veía bien Porque yo se lo hice hace dos años El auto estuvo parado un año Y se ve que eso lo perjudicó Así que, bueno señores Y bien estoy llegando al lugar Voy a tratar de grabar Así pueden ver la calidad de la cerámica Y bueno Creo que es de 52 por 52 O 57 por 57 O 50 No me acuerdo bien No me acuerdo bien Pero son lindas Son para interior Bueno, la puedes usar para exterior también Pero sí, voy a tratar de grabar Cuando estemos cargando todo Así que bueno En un ratito Nos estamos viendo Quería dejar en claro Para que lo sepan Todos A todo aquel que tenga problemas Para asegurar su 12 Este es un 12 modelo 88 Lo tengo asegurado en Rivadavia Pago 3.800 pesos Por supuesto Solo responsabilidad civil Tiene grúa Y bueno Y después tiene Otros ítems Que son para pasajeros transportados Y no transportados Y una determinada cantidad de dinero Le está en caso De que correspondan hoy En determinado siniestro Así que Quédense tranquilos Que tiene seguro el 12 No se preocupen Y Ah, lo tengo asegurado en Rivadavia No sé si dije Y Tengo fecha para el día 3 Porque había sacado fecha anteriormente Para Había sacado turno Para asegurarlo Para, perdón Para hacerle la BTV Pero No llegué Me faltó cambiar Lo más importante Soldarle el caño de escape Pero Algo secundario Es Arreglarle este piso El piso del lado conductor Yo tengo miedo Porque Este Emana gases ¿No? Digo Tengo miedo que eso dé mal Porque tira Yo lo acelero a fondo Y tira humo Mientras se está regulando No tira Por eso Ese 30% Que tengo fe Seguro que va a pasar Así que nada Vamos a ver que pasa Vas a volver a herirme Otra vez En tu ternura Estás echándome Una buena atracción De Bueno Como pueden ver Trajimos Tenemos aproximadamente 13 cajas de cerámico En el 12 Y entraron 10 cajas de cerámico En el Agile Más 8 bolsas De pegamento Y No sé Cuantas bolsitas De pastina La verdad que Una Barbaridad Una barbaridad Porque pudimos Traer todo esto En los vehículos No se rompió nada Vinieron Básicamente Sin ningún problema Quiero decir esto Porque quizás Vos Estás buscando Economizar Un poquito En En la construcción ¿No? O en las terminaciones De tu casa De tu local De De algo Que quieras Concluir Esto te puede servir Cuando Dije que te iba a tirar El dato Es Lo siguiente Lo escribí arriba Pero quizás No se entienda bien El lugar es Metro cuadrado Se llama así La casa de cerámicos Que por cierto Es bastante barato Algunas cosas Otras no Pero Busqué por todos lados Busqué Nisi Busqué En Contrutoras grandes En Diferentes Lugares Lugares de construcción Busqué precios Hace Dos meses Vengo buscando precios Y Este lugar Fue el más barato Fue el más barato De todos Los cerámicos Son de 40 por 40 Compramos 23 cajas 8 bolsas De pegamento Y No se Cuantas bolsitas No me acuerdo No se Si son 10 bolsitas De pastina Resultó Bastante barato Bastante barato Tenemos todo Para cubrir 40 metros cuadrados Nos quedó pendiente Comprar Creo que Si no me acuerdo 10 o 12 metros cuadrados Que son para cubrir Lo que va a ser la cocina Pero bueno Eso lo vamos a estar dejando Para otro video Quizás Lo único relacionado Con el canal Es que vamos con el 12 Se portó De maravilla El 12 Lo único Que Le empecé a sentir Unos Ruiditos Yo tenía miedo Que haya sido El semieje Pero no Resultó ser Los bolilleros De las ruedas delanteras Que están super viejos Yo esas masas Las compré Y Así como Las compré No lubriqué Por Inercia mía Por torpeza mía Digamos No los lubriqué Los ajusté Al mango Encima Y bueno Era muy obvio Que se iban a romper Pero Ya estoy averiguando Precios Averigué unos Si no me equivoco DBC O NBC Algo así es La marca Estuve preguntando En varios grupos De Renault 12 Y La mayoría Me dio buenas referencias Sé que los NKF Los Si SKF Son los mejores Y sé que hay otros Que se asemejan Al SKF Pero Esta marca Es bastante económica Y es Por dichos De algunas personas Que lo usaron Bastante bueno Siempre y cuando Uno le dé La mantención El mantenimiento El torque Adecuado Así que bueno Me despido Con estas palabras Y Lo que quieren hacer Se va a cumplir Siempre y cuando Le pongan Toda la voluntad posible Saludos Éxitos